Ya tenemos todo listo, ya tenemos toda la logística, toda la organización, ya se vendieron la mayor parte de los espacios, los stands, ya se están armando inclusive los juegos mecánicos, afortunadamente el clima nos dio una tregua y eso nos permitió avanzar ahí en el acondicionamiento de las instalaciones, donde va a estar la feria, los estacionamientos y demás. Y pues bueno, estamos bien, estamos ya, pues ahora sí que teniendo ya los últimos detalles finalizados, pues para poder recibir a la gente el día viernes 28 a las 7 de la tarde ahí en las instalaciones de la feria. A las 8 de la noche, él empieza la ceremonia del certamen de la señorita Feria de Piedras Negras 2018, pues pues invitamos a toda la gente que guste ese tipo de actividades, disfrutar de ese tipo de cosas, pues que nos acompañen ese día ahí.